En vista de que el Consejo Distrital tuvo que aplazar el debate de hoy por la tardía respuesta del Secretario de Educación, la Corporación delegó una comisión accidental para hacer seguimiento al tema de la primera infancia y al programa de la alimentación escolar. Sí, estuvimos presentando hoy aquí en el Consejo Distrital una proposición accidental para tratar temas de primera infancia, porque sabemos que es una población que está desatendida y que en esa etapa de los 0 a los 5 años, los niños menores de 6 años merecen una atención especial porque es en esa edad donde se desarrolla todo el sistema nervioso y donde el cerebro emite muchos conceptos que son los que marcan el desarrollo de las personas. Claro que sí, esas y otras más, pero de lo que nos espera eso, por eso hoy arrancamos, a pesar de que aplazamos debate, nombramos comisión accidental para que de una nos pongamos manos a la obra. La comisión accidental hará acompañamiento a las oficinas distritales que se encargan de la primera infancia y además gestionará recursos propios para esta población.